Bienvenidos al Sistema de Propiedad Intelectual. Te guiaremos en la búsqueda de antecedentes de signos distintivos PI-112. Ingresa a nuestra página CIPI, CENAPI, hacemos clic al primer enlace. Ingresa a la página con la cuenta que previamente creaste. Para obtener la solicitud de búsqueda. Nos dirigimos al lado izquierdo de la página, hacemos clic en formularios de signos. Buscamos la opción la búsqueda de antecedentes de signos distintivos PI-112. 1. Identificación del solicitante. Llenamos los datos de la persona que solicita la búsqueda. Los datos que ingrese tienen que coincidir con los datos de su carnet de identidad. 2. Si cuenta con un representante legal o apoderado, llenamos los datos correspondientes. 3. Datos de la búsqueda. Tenemos tres opciones para realizar una búsqueda. De acuerdo a la opción que marque, deberá llenar los datos correspondientes. Clase NISA. Si tiene duda con este espacio, puede dirigirse a la página de CENAPI y buscar su clase NISA, ya que clasifica el tipo de producto o servicio que ofrece. 4. Domicilio para efectos de notificación. Esto nos va a permitir que tanto el apoderado, como el representante legal, tenga total potestad para ser notificados. 5. Notificación electrónica. Marcamos la opción Sí, esto, para que las notificaciones lleguen a su correo electrónico. Guardamos. Ya tenemos la solicitud de búsqueda de antecedentes de signos distintivos PI-112, y podemos imprimirlo. Este es un sistema de propiedad intelectual que te ofrece el CENAPI. ¡Gracias!